Música Sueños en la tierra de mi querer Lindo sol, cielo azul, un amor, las muchachas por doquier Yo buscaba un amor de verdad que me hiciera vivir Ese verano la encontré muy sola frente al mar Juanita, tú me enseñaste lo que es querer Y a ti tanto te amé, Juanita Juanita, la vida es triste sin la ilusión Debes confiar en mi amor, Juanita Música Sueños en la tierra de mi querer Lindo sol, cielo azul, un amor, las muchachas por doquier Yo buscaba un amor de verdad que me hiciera vivir Ese verano la encontré muy sola frente al mar Juanita, tú me enseñaste lo que es querer Y a ti tanto te amé, querida Juanita, la vida es triste sin la ilusión Debes confiar en mi amor, Juanita Juanita, tú me enseñaste lo que es querer Y a ti tanto te amé, querida Juanita, Juanita Juanita, la vida es triste sin la ilusión Debes confiar en mi amor, Juanita Esta es la historia de un amor Amor que nos juramos Y que tuviera un triste fin Amargo de ese engaño Yo le entregaba mi querer Muy simple y sin engaños Ella se fue sin engaños Ella se fue sin comprender Que hiciera tanto daño No más amor, no más amor Quiero volver a vivir sin ti Porque será, no pudo ser Eres causante Eres causante de mi dolor Yo la vi reír Yo la vi partir Se burlaba al fin No más amor, no más amor No quiero más Que me lo traigan aquí compadre Porque si me voy Porque si me voy me quedo Esta es la historia de un amor Amor que nos juramos Y que tuviera un triste fin Amargo de ese engaño Yo le entregaba mi querer Muy simple y sin engaños Ella se fue sin engaños Ella se fue sin comprender Que hiciera tanto daño No más amor, no más amor Quiero volver a vivir sin ti Porque será, no pudo ser Eres causante de mi dolor Yo la vi reír Yo la vi partir Se burlaba al fin Lo más amor, lo más amor No quiero más Recuerdo el día en que partí De los tiempos de juventud En la quietud En la quietud de mi soledad Me encuentro solo mirando el mar La niña de mi amor Una casa y aquel balcón Serenatas con gran pasión Un romance, un beso y una canción Deje mis padres, deje mi hogar Viejos amigos, ¿dónde estarán? Si la distancia Si la distancia me hace llorar Deje mis padres, deje mi hogar Y la distancia me hace llorar Pura casa y aquel balcón Pura casa y aquel balcón Serenatas con gran pasión Un romance, un beso y una canción 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 Un romance, un Etsy Y el amor Hierba, hierba Guadanavera Guadanavera Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guaquira, Guantanamera Guantanamera, Guaquira, Guantanamera Guantanamera, Guaquira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la hierba Yo soy un hombre sincero, de donde crece la hierba Antes de morirme quiero tomarme mis buenos mafios Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera El cañaverano, chiquitos Papaya, guayaba, banana, naranja Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido, que busca en el monte amparo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera 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 Gracias. Gracias.